Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy les traigo un video muy diferente a lo que están acostumbrados a ver en este canal. Ya saben que esto es un canal de moda, de belleza, pero algunos de ustedes me han pedido también que haga videos de retos y tags, cosas graciosas o videos un poco más divertidos también. Chicos, entonces el día de hoy les tengo un invitado, el primer invitado en este canal y se trata de mi hermano. Con la magia de la edición ustedes estarán viéndolo en este momento aquí. Y bien chicos, les presento a mi hermano, él es Víctor. El día de hoy me va a estar aquí acompañando en este video. Bienvenido ñaño a este canal y pues yo espero que ustedes se diviertan muchísimo al igual que nosotros. Bueno, un gusto estar aquí en este canal. Espero que se rían mucho porque seguramente haría un desastre. Bueno, como lo estarán viendo ya en el título del video, esto va a ser mi hermano me maquilla. Ya, solo te... Mejor dicho, un tutorial de cómo no maquillar. Exacto, eso te iba a decir porque yo en mi vida he maquillado, así que vamos a ver qué sale. Listo, entonces chicos, voy a dejar mi rostro en manos de mi hermano a ver qué maquillaje se le ocurre hacerme. Así que chicos, comenzamos de inmediato. Yo espero que les guste. Antes de ello chicos, recuerden, si es la primera vez que están en este canal, suscribirse. Y si les gusta esta clase de contenido, no se olviden de dejarme su dedito arriba y compartir el video. Ahora sí, comenzamos. ¿Esto se supone que es base? ¿Rubor? No, la misma. Empezaré por este. Bueno, voy a cogerme el... el pelo para que quede mi... mi rostro libre y no se vayan los pelos a la cara. Y vamos a ver qué sale. Bueno, le ven mucha diferencia. Y vamos. Bueno, soy mano maquillando, no pinto nada. No, no, señor. Listo. ¿Cuál es la de las pestañas? ¿Este? No, ese es la de... Ah, este fue a las pestañas. ¿Este? No. Es de las pistachas Era de mal, los ojos Cuidado, me dejas No cabe mencionar que antes de eso Ya estaba platicando con algunas cosas Ya me había preguntado Más o menos como se llamaban Algunas de las cosas Por ejemplo, base, labial Porque yo no tengo idea de maquillaje Pero vieron que ella empezó por el rubor Y luego se fue por las pestañas Bueno, en ese orden estamos hasta ahorita Yo cogí cualquiera de las alas Así que no es que vaya en ningún orden específico Ahora chicos, esta es una nueva técnica de maquillaje Para que se den cuenta Primero vamos a poner el rubor Y luego vamos a poner la base ¿En serio? Es lo que veo que va a hacer Porque primero me puso el rubor Y ahorita me va a poner la base ¿Era a la vez? Ay, esperamos, claro lo que sea El maquillaje es tan nuevo que tienes hasta base en los labios No, de hecho la base sí se pone también en los labios Para que te pigmente bien el color del labial ¿Así? Sí Está bueno Al menos yo el rubor Bueno, creo que tal vez me pase un poco Con la base sí que va a quedar muy blanca Voy a parecer gasparino Bueno, yo chicos aquí no tengo ningún espejo al momento en mis manos Entonces no tengo ni idea de cómo es que esté quedando hasta el momento Por suerte Yo diría que ya estás He hecho un desastre Bueno Bien, entonces chicos al parecer ya hemos terminado O mejor dicho ha terminado a mi hermano con lo que vendría siendo la base Quiero aprovechar Hacer un pequeño paréntesis aquí en el video Y enviar saluditos Quiero enviar un saludo hasta Claudio Torres Mi primo Me había pedido un saludito en mis videos Yo sé que él siempre está pendiente del contenido Así que un saludo para Cayo Como lo conocemos en la familia con cariño Hasta su esposa Katy también Otro saludito también para Kimberly Delgado Medina Una suscriptora que nos ve desde Veracruz, México Así que saluditos también y un abrazo enorme allá hasta donde está ella Chicos también aprovechar para comunicarles acerca del sorteo que hice La ganadora fue de México Me decía que se iba a mudar de ciudad o algo así Yo todo esto igual se los conté por Instagram Pero para quienes no me siguen por allá Pues les cuento por aquí brevemente lo que pasó Me había dicho que ella se iba a cambiar de ciudad Así que prefería que yo el premio se lo entregase a otra persona Volví a hacer un sorteo nuevamente Y resulta que la ganadora esta vez fue de aquí De la ciudad donde yo vivo Así que yo ya le hice la entrega del premio personalmente Un saludo también hasta Lorena Y nuevamente felicitaciones por haber participado Y por haber resultado ganadora de este concurso Ahora sí continuamos con el maquillaje Fin de espacio publicitario Bueno, este, para qué me decías que era Delineador líquido Es para Los ojos Para los ojos Ah sí Es ojos No, no, es Pero no hay Exacto Yo sé que ahorita mi hermana está de espaldas a ustedes Pero si viera una cara que Que tiene No No me imagino cómo estoy quedando A ver ¿Sombras? Sí ¿Para cualquier lado? Para los ojos ¿Para cualquier lado? Hay más colores ¿Qué pido que pones de mejor tirumen en los cachetes? Ok, entonces mi hermano está usando un color como Salmoncito más o menos De sombra Lo está utilizando como rubor De hecho yo también Hay veces que hago eso Cuando hay alguna sombra como rosadita Salmoncito O sea, también La suelo utilizar como rubor Es como ya vi que va No, va a quedar bien mejor La de Empecé a disfrazarla de payaso Mi hermano casi me quiebra mi plena de sombra No Casi No puedo No sé chicos, ustedes díganme ¿Qué tal le está quedando mi make-up? Bueno, ahora vamos con sombras para Para los ojos Creo yo No ¿Cómo? ¿Dónde me vas a poner? Aquí esito Mira la cámara Bueno ¿Ustedes qué dicen? ¿Si le encontraste a algún circo o no? Dice que me está disfrazando de payaso Es labial Son labiales Traje varios Varios colores Para que veas Cuál Cuál me sienta mejor Este 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 ¿Y tenías pensado salir? Claro Tengo que hacer muchas cosas hoy Mejor no salgas ya Te lo recomiendo, de verdad ¿Tipo? Pero Nunca me he puesto una gran acera ¿Cómo no te vas a poner tú? Chicos, yo nunca uso Color negro en las cejas Lo que sé usar es un café oscuro Pero nunca negro Así que ahorita no sé Qué experimento está haciendo mi hermano En mi cara Ni yo lo sé Bueno, mi hermano se fue a ver un pañito Porque Dice que quiere corregir algo Al parecer hizo mal el trazo de las cejas O no sé Qué es lo que según él se equivocó Niña, no sé si arreglaste O sea, niña No te están manchando Es que te le sale ni jamás ¿Ese lo escuchaste, papá? No sé ¿Cómo lo usaste? Es de Repárate, pintárselo, chiquito Muestra Bueno Aquí como toque final el maquillaje También lo voy a pintar la nariz Chicos Tendencia 2019 No No aplicar iluminador en la punta de la nariz Si no Iluminador Si no sombra Un color rojo O sea El mismo rubor que te aplicas acá Te lo aplicas a la nariz La nueva tendencia Y bueno Yo diría que ya está ¿Y de acuerdo? Lai si quiere que salga hacia la calle No Bueno, entonces Llegó el momento De verme Acabo de ver apenas un poco Madre santa No Ya me van a salir likes Chicos, ¿ustedes qué opinan? Me voy a acercar chicos Ahí más Para que noten El maquillaje Que me hizo mi hermano Ya sé que no te gustó Pero no es para que te desquieres Y chicos Eso que en la cámara Muchas veces se baja el color Porque si lo viera Como yo lo estoy viendo aquí O sea El rubor aquí Acá La vi al rojo Intenso Las cejas Totalmente negras Ya va a subir una foto Y se van para que la vean mejor Síganla por ahí Bueno chicos Entonces Es así como quedó El maquillaje Como me maquilló Mi hermano Yo creo que se estaba Vengando por todas las cosas Que le hacía Cuando era chiquito Oye No me faltó esto Y el toque final El fijador Para que no se te salga A mí la boca Creo que me lo comí Bueno chicos Yo espero que les haya gustado Este video Ya saben Si es así Si les gusta Esta clase De contenido Más entretenido No se olviden De dejarme su dedito arriba Suscribirse Si es la primera vez Que pasan en este canal Y si quieren ver Más seguido A mi hermano También por aquí Si tienen idea De videos Que yo pueda grabar Pues déjenmelo saber En sus comentarios Y nos vemos En una próxima Bye Bye